El mensaje que nos comparte nuestra amiga coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación en Veracruz El aplauso para nuestra amiga Rocío Gale García ¡Rocío! ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Rocío! 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 ¡Rocío está contigo! ¡Muchas gracias, compañeras, compañeros! ¡Miren! Me da muchísimo gusto estar aquí en Cazones de Rera Muchísimo gusto En una asamblea informativa de nuestro movimiento Con militantes, con simpatizantes de Morena, del PT, del Partido Verde Y de nuestro movimiento en general Y me da mucho gusto porque podemos en esta asamblea Informar, organizarnos Y sobre todo con el propósito de continuar con la transformación que inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Eso es lo más importante ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nuestro movimiento está vivo? Está latente Los veracruzanos y las veracruzanas esperan mucho de nosotros Porque la gente está ahí, nos está apoyando Y nos está apoyando porque hay resultados Resultados del gobierno que el presidente López Obrador ha hecho en cinco años En cinco años En cinco años el presidente ha transformado la vida de México y de los mexicanos Y podemos empezar con una lista de acciones Pero apenas ayer Se cumplieron cinco años Que el presidente tomó protesta como presidente constitucional Sí, López Obrador Sí, López Obrador Que trabajó 18 años para llegar a la presidencia Su objetivo era cambiar la realidad de los mexicanos Cómo un país tan productivo Cómo un país tan rico Cada día crecía la desigualdad y la pobreza Cómo cada día la corrupción se enquistaba En la estructura de gobierno Cómo cada día creíamos una impunidad Y dijo, tenemos que ser nosotros mismos Los mexicanos Quienes cambiemos nuestro destino Y eso solamente se puede hacer con organización Así es que él se dio a la tarea de recorrer varias veces Los dos mil quinientos municipios del país Y eran las plazas públicas Donde podía haber diez mil personas O diez personas Y a esas diez personas Les informaba cuál era la situación del país Y a dónde queríamos llevar al país Hoy, a cinco años Tenemos programas sociales que son derechos Los programas sociales para nuestros adultos mayores Para los jóvenes construyendo el futuro Los apoyos del campo son derechos Por ley Ya no son dádivas Ya no son a cambio de algo Te doy o no te doy Es un derecho Y ese derecho Que nos dio López Obrador Se refleja En que ha disminuido Más de cinco millones de mexicanos Han salido de la pobreza extrema Eso es muy importante Entre otras cosas Tenía el presidente que generar empleo Nuestros jóvenes Nosotros Que no teníamos oportunidad Pese a tener una preparación O algún oficio Dijo Tengo que hacer obras Y esas obras Generan empleo Y esas obras Generan proveeduría Es decir Si se necesitan clavos Si se necesitan Bombas, válvulas Lo que se necesite Se compran en México Y se genera una cadena De proveeduría Y todo eso Nos ha generado bienestar Nos ha generado empleo Sin deuda Nuestros impuestos Ahora se ven Y eso Eso es La cuarta transformación La cuarta transformación es Porque aparte nuestro presidente Todos los días En la mañana En la mañanera ¿Alguien de aquí ve la mañanera? Levanten la mano Todos En la mañanera Él informa Todos los días Al pueblo Lo que está haciendo Pero también Nos da Clases de historia Y a eso voy Cuando digo Cuarta transformación La primera transformación Que se dio en México Fue en la independencia De México Y hubo sangre Fue con Fue violenta Después Fueron las leyes De reforma También Desgraciadamente Fue con violencia Había resistencia La resistencia A las reformas De Benito Juárez Después La revolución Mexicana Que según Los historiadores Dicen que casi Un millón De mexicanos Perdieron la vida Que fue muy larga Y que fue violenta Pero Hay una transformación Pacífica Que la lleva El líder Que tenemos En la presidencia De México Y todo eso Fue posible A que nuestro Movimiento Se organizó Se formaron Los comités Que vamos a tomar En protesta Pero estos comités Son Por decirlo Los soldados De nuestro Gran ejército Ustedes Son los que Nos van a ayudar En su momento A cuidar casillas Son los que Nos van a ayudar En su momento A visitar A los compañeros A los vecinos Son La parte esencial Del movimiento Y cada quien Hacemos lo que Nos corresponde En mi caso Me nombraron Los veracruzanos Y las veracruzanas Coordinadora De los comités En Veracruz Una alta responsabilidad Los míos Amida En la CEME 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 Por base En eso Vamos a visitar Los 212 12 municipios Para formar Y tomar Protesta De los comités E informarles Por qué Por qué Es necesario Continuar Con la cuarta Transformación Como ya Como ya les comenté Nuestros programas Sociales Las grandes Obras El desarrollo La libertad Que hoy se vive En México Necesitamos Continuar No es nada más No es nada más De un sexenio El presidente En 10 meses Va a concluir Su encargo Y el cambio No es de un sexenio Tiene que continuar Y el pueblo De México Ha decidido Que Claudia Sheinbaum Sea Nuestra Candidata Precandidata A la presidencia De la Y Claudia Es una mujer Trabajadora Que ha dado Resultados Porque es importante Decirles Las mujeres Estamos en esto Estamos obligadas A dar resultados Siempre Siempre las mujeres Bacallamos Pero esto es histórico Pero hoy Nos hemos preparado Nos hemos preparado Para ocupar Puestos de decisión Y caminar Junto a los hombres Y caballeros Para llegar A la transformación Que hemos planeado Y Claudia Es una mujer Honesta Preparada Trabajadora Y sin duda Va a llegar A ser la presidenta De México Pero para ello Necesitamos Organizarnos Aquí en Cazones En el distrito En el que estamos Que hay diferentes Municipios Papatla 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 Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí es organizarnos en esta asamblea. Aquí está nuestro alcalde, nuestros diputados, nuestros representantes, pero más que representantes, ellos tienen, igual que yo, una responsabilidad en el movimiento. Por eso estamos aquí. Nosotros emanamos del movimiento. Es nuestra obligación coordinar y conducir la organización de Morena, del PT y del Partido Verde. Y en este contexto es invitarlos de la manera más respetuosa, que nos ayuden, que nos apoyen, porque solamente así nosotros en cada territorio vamos a cuidar cada uno lo que nos corresponde. Todos, 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 todos somos importantes. Todos somos necesarios. Iniciamos con nuestra casa. En nuestra casa hablamos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Hablamos con ellos sobre la importancia y la responsabilidad cívica que tenemos y sobre el proyecto de la Cuarta Transformación. Después hablamos con nuestros vecinos, con los más cercanos, respetando en todo momento el libre pensamiento. Aquí no se trata de forzar a nadie. Morena nació libre. Es libre y para gente libre. Eso es muy importante. Entonces, hablamos con los vecinos, le informamos a los vecinos. Tenemos el periódico Regeneración, donde en el periódico viene mes a mes detallado qué estamos haciendo, qué está haciendo nuestro presidente López Obrador, qué hizo o qué hace Claudia Cháenba para informarle a la gente. Esa es el arma más poderosa que tenemos en el movimiento, la información casa por casa. Después, pues vamos con nuestra colonia, con nuestro barrio, con nuestra comunidad a hablar con ellos. Porque llegado el momento, tenemos que salir a manifestarnos en su momento y decir que queremos que continúe la Cuarta Transformación. Y eso se hace aquí. Platicaba ahorita con nuestro dirigente de Morena que quisiéramos haber hecho este evento en el parque abierto, pero el INE nos tiene prohibido hacer eventos al aire libre o a los lugares abiertos porque son asambleas informativas exclusivas del movimiento. Solo soy coordinadora hasta ahorita. Ahora, las pre-campañas en Veracruz inician el 2 de enero rumbo a gobernaturas y rumbo a diputados locales. Para senadores y presidentas de México ya inició la pre-campaña. Y en Veracruz el compañero Manuel Huerta va a ser nuestro candidato al Senado. Y aquí voy a aprovechar. Ya pasamos varias etapas. Morena tuvo un ejercicio democrático nunca antes visto, nunca en la historia de México. Primero sacó la convocatoria para aquellos que quisieran participar para la presidencia de México. Y se han notado varios compañeros. Los compañeros por 72 días hicieron giras por todo el país. Y Morena preguntó a todo el país a través de encuestas, cinco encuestas. Se les preguntaba casa por casa o vía telefónica, ¿quién quieres que sea el candidato a la presidencia? Y en las cinco encuestas, todos contestaron Claudia Chérez. Y por democracia, la compañera es nuestra precandidata. Y pasó y todos los demás compañeros que participaban enseguida se unieron. Había uno que estaba ahí descojando la margarita, pero ya también está unido en el movimiento. Posteriormente, en Veracruz y en otros ocho estados, venía también un proceso para preguntarle, en el caso de Veracruz, quienes querían participar para ser los futuros candidatos o precandidatos a la gubernatura. Se han notado 48, 48 personas, entre hombres y mujeres. Hubo todo un proceso, el proceso corrió. Al final, tres encuestas. De las tres encuestas, los veracruzanos, las veracruzanas, me dieron su apoyo y la alta responsabilidad para dirigir y coordinar los comités y ser, después del 2 de enero, la precandidata. Es una alta responsabilidad. De igual manera, todos los compañeros que se anotaron en unidad. A ver, Rocío, vamos, ¿en qué te ayudamos? Por aquí está Senyance. No sé si llegó Claudia Tello, porque a veces habla Claudia Tello, que también anda visitando compañeros. También la compañera dijo, a ver, aquí estoy contigo. Manuel Huerta que le jode ser el delegado también, vámonos Rocío, los otros dos compañeros, uno está en el IME en México, dijo me voy a los trabajos de representación otro compañero dijo a ver yo tengo un tema personal que tengo que atender, adelante todos en unidad, y esto se los quiero decir porque aquí lo más importante es para todos unidad, no es un proyecto personal no es un proyecto de yo quiero es un proyecto de nación que ya está en curso es un proyecto de nación que nos beneficia a nosotros a nuestros hijos y a los nietos y a los que vienen atrás tenemos la obligación de dejarles un mejor país, un mejor futuro eso es lo que está en riesgo entonces compañeros todos, todos en unidad cuando digo que Morena que Morena nació libre no tiene dueño Morena no tiene dueño nosotros los ciudadanos somos los dueños de nuestro movimiento así se abrió así se fundó y es nuestra obligación continuar y por mi parte yo he estado caminando y lo voy a seguir haciendo primero para convocar a los comités segundo para trabajar en la unidad que ya está en Veracruz pero que municipio por municipio vamos a ir hilando la unidad para tener un trabajo ordenado eso es lo más importante y que va a ser Claudia ¿cuál es la continuidad de la cuarta transformación? Claudia va a seguir con los programas sociales que ya son un derecho Claudia va a hacer grandes obras también porque en México tenemos que seguir avanzando pero tiene un tema muy especial que es de ella así como un tema muy especial para mí era energía porque es mi preparación y porque le ayudé al presidente en esa secretaría Claudia su tema personal es de educación efectivamente es de educación ¡Aplausos! El tema de educación y salud son los temas más importantes sin duda. Un pueblo educado es un pueblo que avanza. Un pueblo educado es un pueblo con oportunidades. Y la educación a nadie, a nadie se le debe de negar. Si cualquier joven, si cualquier niño quiere estudiar, debe de tener una opción y el derecho de estudiar. Y la salud, pues lo acabamos de ver, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a vivir una pandemia? Nunca, ni nos imaginábamos. La última pandemia fue hace 100 años, con la gripe española. Pero empezó en el continente europeo y hace 100 años moverse de Europa a América era más complicado. Ahora, con el COVID, la movilidad, los aviones, horas estás de un continente a otro. Pues ahí, la salud, vimos lo importante. Tuvimos que protegernos en nuestra casa para cuidar de nosotros y de los nuestros. Vimos que el sistema de salud teníamos en México. Vimos que nos faltaba. Y sobre eso nuestro presidente actuó inmediatamente. Inmediatamente. Lo primero que hizo fue, tengo que hacer un contrato con todos los laboratorios del mundo que estén desarrollando la vacuna. Para que cuando salga la vacuna, México las compre. Y firmó con todos los laboratorios del mundo. A tal grado que cuando salieron las vacunas, empezaron a llegar a México. Gratuitamente. En tres, cuatro meses, todos teníamos una dosis aplicada. Todos. Gratuitamente. Y digo gratuito, porque en otras partes del mundo, las vacunas se cobraron. Y además, sin endeudarnos. Porque hubo los grandes bancos que llegaron y le dijeron al presidente, te presto dinero para endeudarse y compren las vacunas. Y el presidente dijo, no. Dinero hay para la salud de todos los mexicanos. Esa es la cuarta transformación de México. Entonces, compañeros, Claudia va a seguir con la transformación de México. Aquí en Veracruz, vamos a continuar con la transformación y la vamos a acelerar. Tenemos que acelerar. Nos falta mucho. Si bien se ha avanzado, nos falta mucho. Y juntos lo vamos a lograr con unidad. Todos con unidad. Ordenados. Nada de que a mí me dijeron, este me vio bonito, este me vio feo. Nada. Arriba está el proyecto de nación. Arriba está el bien común. Y estos son los valores de Moreno. Por lo tanto, yo les voy a pedir de la manera más respetuosa, de la manera más humilde, que se pongan de pie para tomarles protesta a los comités de la defensa de la cuarta transformación aquí en Casones. Compañeros y compañeras, protesta a guardar y hacer guardar los principios y valores de la cuarta transformación con el objetivo de que continúe la transformación y la revolución de las conciencias y teniendo como eje rector no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. ¡Sí! Si así lo hiciera, que se le reconozca. De lo contrario, que las y los militantes simpatizantes y el pueblo se los demanden. En unidad y organización, seguiremos trabajando para la continuidad con cambio en la cuarta transformación.